Unos seis locales comerciales de Alcosto y Sultimas y otros fueron consumidos por el incendio que se produjo en el mercado público. Según las autoridades reportaron que los hechos ocurrieron cuando los negocios estaban cerrados en la noche del 16 de enero y no hubo víctimas humanas y también se presentaron saqueos y desconocidos aparecieron en medio del incendio y aprovecharon la situación para ingresar a algunos locales y llevarse algunos productos. Para controlar la emergencia hubo necesidad de trasladar unidades de bomberos de los municipios de Montería sin negativo, pues los deseretés fueron insuficientes. Pues hasta el momento lo que se tiene establecido según el cuerpo de bomberos es que un cortocircuito se originó por la parte detrás de la cava de la carnicería originando todo lo que fue el incendio como tal. Según bomberos los hechos habían iniciado al interior de una bodega que almacenaba material de combustión lo que hizo que las llamas alcanzaran negocios vecinos. Pues nosotros teníamos comercializados vires, abarrotes, electrodomésticos, prácticamente todo lo que uno encuentra en un establecimiento comercial. Los organismos de socorro aseguraron que la confederación habría ocurrido por un cortocircuito. Yo aquí como seretiano, actimososamente esto es algo vergonzoso para el pueblo, que la gente de aquí misma no ayudara, sino que viniera a saquear, a hacer protestas, a hacer vandalismo. Fue lo peor que pudo haber pasado en Seretés. Sacaban bultos de arroz electrodomésticos, pacas de arroz, aceite, nevera, todo, 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 prácticamente, el negocio fue prácticamente saqueado. Pues el llamado es que a concientizarnos, debemos colaborar primero, vamos a ayudarnos entre nosotros, que después bueno, si algo quedó, con algo se les colabora a la gente, vamos a ver qué pasa, pero vamos a concientizarnos con eso. La rápida reacción de la policía evitó que los saqueos se prolongaran. En estos momentos el incendio ha sido controlado por los grupos de emergencia y el área protegida por la policía, informó mediante comunicado la policía de Seretés.